¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Este es, ya sabe, un nuevo espacio. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este espacio no es de opinión. Este espacio es el género periodístico de entrevista. Y le he dicho aquí varias veces, se lo repito el día de hoy. Es un espacio inédito en México, probablemente en el mundo. Por lo menos en México, sí. Nadie, ningún periodista, pues se pone a responder lo que la gente le quiera preguntar. ¿Vale? Bueno, la mecánica es la siguiente. Cachamos preguntas de ustedes. Bueno, sin ningún problema le respondemos. Ya sabe que aquí no tenemos pelos en la lengua, ni tenemos nada que esconder. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Ya está usted viendo ahí en su pantalla, Hugo Chicone, la primera pregunta sobre este tema que sigue siendo el tema, pues, de moda en este, después de que ayer viernes 10 de enero se produjo esta tragedia allá en Torreón, en Coahuila. Dice Hugo, sobre la tragedia de Torreón, justamente hace tres años ocurrió lo mismo. Le aclaro a la de Monterrey ocurrió el 18, hoy es 11 y esta tragedia ocurrió el 10, es decir, ayer. Pero es una secundaria de Monterrey. ¿Para eso quieren traer hijos al mundo, para dejarlos con los abuelos que crezcan con traumas y pasen cosas como esta? Dice, bueno, déjeme decirle que, mire, la verdad es que estamos en un país extraordinariamente violento, en donde la violencia está a la mano de todos, al alcance de todos. Entonces acusar a un video, como lo hizo el gobierno local y el federal también, me parece una estupidez. Entonces, una sociedad violenta produce ciudadanos violentos. Tenemos el gobierno más violento en toda la historia, con casi 40 mil muertos. Tenemos pues los medios inundados de violencia. Epigmenio Ibarra, el asesor número uno del presidente, es el principal productor de violencia, imagines. Tenemos el mayor número de secuestros, feminicidios, etcétera. Bueno, pues, ¿qué queríamos? Pero además, el gobierno federal tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay programas para prevenir precisamente esa violencia. ¿No le parece? Yo no creo que sea el caso de tener hijos o no. Cada quien tiene los que quiere. Vámonos a la segunda pregunta, Juan Juárez. Seguramente este Juan es un megachairazo. De todos modos, le mandamos un saludo. Dice, señor Alemán, no cree usted que tanto Borola, se refiere obviamente a Calderón, como Lozano, se deberían amparar ya que el súper narcopolicía está negociando una sentencia no tan larga en USA y los va a delatar como lo que estaban involucrados con el Chapo. Mire, para empezar, usted no sabe qué va a decir García Luna. Yo no lo sé. No lo sabe nadie. En segundo lugar, usted ya está calificando a García Luna como un súper narco. ¿Cuáles son las pruebas? No hay una sola prueba. Solamente el dicho de unos narcos. En tercer lugar, yo no sé qué es lo que han negociado López Obrador y el gobierno de Estados Unidos, que eso sería lo cuestionable, porque están negociando la ilegalidad, la persecución, la estulticia. Eso es lo que está negociando López Obrador. López Obrador es un perseguidor junto con este carnicero que tiene en la unidad de inteligencia financiera de Hacienda y las negociaciones que ha hecho con Donald Trump están persiguiendo a los mexicanos. Eso es lo que está ocurriendo. Usted tiene otras versiones. Seguramente es lopista. Vámonos a otro tema. Ovidio López, ya lo está usted viendo en su pantalla. Dice usted que sabe mucho, ¿en todos los países del mundo dedicarse a la política es un negocio o solo en México? Es una gran pregunta. Mire, Ovidio, le voy a poner solamente un ejemplo. Donald Trump es un empresario muy exitoso de Estados Unidos. Si es un empresario muy exitoso, ¿para qué querría Donald Trump ser presidente? Pues porque es uno de los grandes negocios. Donald Trump se va a hinchar de lana con esta mamada del muro, con las guerras que ha iniciado en el mundo. Y con otras muchas cosas. Usted va a ver en unos cuantos años, poquitos años, Donald Trump va a estar entre los hombres más ricos del mundo. La política es un gran negocio en todas partes del mundo. De hecho, déjeme decirle, en México probablemente es donde menos. Hasta los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Pues porque había mecanismos para evitar esos saqueos. Hoy se acabaron esos mecanismos y López está regalando dinero a manos llenas. Vámonos a otro asunto, ya lo está viendo usted, el número 4, la pregunta número 4, Silvia Ortiz Trejo. ¿Qué opina de lo que está pasando en el sureste con el ZLN? Mire, acabo de publicar un texto en donde, en mi opinión, el ejército zapatista está haciendo lo correcto. Como lo hizo el 1 de diciembre de 94, cuando sale al mundo y rompe e irrumpe denunciando que en México están las cosas muy mal, hoy vuelve a hacerlo el ejército zapatista de liberación nacional. ¿Pero cuál es el hilo fino de este tema? Es muy simple que el gobierno de López Obrador hoy es exactamente igual al gobierno de Carlos Salinas. ¿Tiene dudas? Le doy algunos ejemplos. El ZLN irrumpió contra el TLC. Hoy López está negociando un tratado de libre comercio. El ZLN irrumpió contra el populismo y todas las peores prácticas del PRI. Hoy Morena es lo peor del PRI. ¿No le parece? Bueno, vámonos a la pregunta número 5, Roger Rubio. Saludos, señor Alemán. Ya está usted viendo la pregunta. Mi pregunta, ¿tendrá ya la verdad una idea o de plano lo que se quiere realizar en estos cinco años López Obrador o solo se la va a pasar en ocurrencias? Mire, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos los mexicanos. El señor López Obrador es un ignorante. Es un analfabeta. Es un inculto. Es un hombre que nunca ha trabajado en nada. No tiene idea de nada. Todo lo que está haciendo son palos de ciego. Haga de cuenta que le ponen a alguien una venda en los ojos, le ponen un palo y empieza palos de ciego. Son tonterías, ocurrencias, barbaridades, pura torpeza lo que está haciendo el señor López Obrador. Y lo vemos todos los días. Mire, lo que hizo con el Seguro Popular es uno de los grandes crímenes de la historia. Lo que hizo con la educación es otro de los grandes crímenes. Lo que hizo con el aeropuerto de Texcoco es otro de los grandes crímenes. Este señor, cuando termine su gobierno, se le va a poder acusar de muchos crímenes. Acuérdese que los crímenes no solo son matar a alguien, es cometer actos de criminalidad. Vámonos con otro. La pregunta número seis. Ya la está usted viendo en su pantalla. Charlie Magno. ¿Con cuál de todos los dictadores latinoamericanos se equipararía AMLO el monosabio? Mire, el tema no es si se parecen López o Castro o López y Maduro o López y Chávez. No. El tema de una gran pregunta, por cierto, Charlie, el tema es que hay características que sí son las mismas en todos los dictadores. Yo le he dicho aquí que hay una serie de televisión en National Geographic. Usted se puede meter sin ningún problema desde su teléfono celular o en su computadora o en su tele o donde quiera, que se llama El Manual de los Dictadores. Entonces, revíselo y se va a dar cuenta, incluso en esa serie ponen, característica uno, el ser populista. Característica dos, engañar mentirosos. Característica tres, buscar siempre a una mafia del poder o un ente externo. Característica, etcétera. Cada dictador tiene unas características, no todos tienen las mismas, pero hay características que cruzan todos los dictadores, que los tocan a todos. Y entre esas características está cancelar libertades básicas como la de expresión, lo que han hecho en México con nosotros y con muchos otros periodistas, poner, ser unos populistas y unos mentirosos, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Bueno, vámonos a otro tema. Jorge Rosa, señor alemán, ya lo está viendo usted en su pantalla. ¿Qué opina de los comentarios que hizo la periodista Beatriz Pagés de este gobierno? Mire, la señora Beatriz Pagés es una articulista, fue militante del PRI durante muchos años, que me merece todo el respeto. En este momento es una de las mujeres de los medios que con mayor claridad está retratando lo que es este gobierno. Ya ha dicho que es una dictadura, claramente lo que hemos dicho aquí durante muchos años. La señora Pagés empieza ya a entrar en esta lógica de ser una crítica severa, contundente, con argumentos sobre el gobierno de López Obrador. Y me parece que lo está haciendo muy bien. A mí me da la impresión de que cada vez veremos poco, mejor dicho, cada vez veremos más articulistas, columnistas, opinadores, críticos de este gobierno que francamente nos está llevando a la ruina. Vamos a otro tema. Ahí está ya usted viendo la pregunta de Gerardo Salgado. Puebla tuvo cuatro gobernadores en dos años. Tonigali, Marta, Erika, Alonso, Pacheco, Pulido y el inútil de Barbosa. Efectivamente, acuérdese que hubo, se juntaron, digámoslo coloquialmente, el agua, perdón, el hambre y las ganas de comer. Había un gobierno de dos años para empatar elecciones solamente en dos momentos en México para que las elecciones sean no tan caras, etcétera. Y por eso se produjeron estas coincidencias, además de la muerte trágica de Marta Erika y de esta elección extraordinaria. Lo destacable aquí es que hasta hoy el gobierno de López Obrador no ha investigado nada de la muerte de Marta Erika Alonso. Y en mi opinión hay muchos elementos que apuntan a que se trata de un crimen de Estado. ¿Qué es un crimen de Estado? Usted lo sabe muy bien. Un crimen ordenado y o perpetrado por alguna instancia del Estado. Y eso es gravísimo. Vámonos al tema número 9, Raimundo Rodríguez. Señor alemán, ¿van a subir los combustibles con la tensión de Irak contra USA? ¿Se vienen gasolinazos? No, no van a subir. Ya subieron, ya han subido. Le doy un ejemplo. México exporta más del 50% de los combustibles que consume. O sea, las gasolinas, el diésel, todo lo que consumimos, más del 50% de la energía fósil, que es las gasolinas y demás, lo compramos del exterior. Si el conflicto de Estados Unidos-Iraq, o Irán, perdóneme, provocó el alza del precio del petróleo, ¿qué va a pasar? Pues van a subir las gasolinas. En México y en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, esta patraña de que iban a bajar y que es una mentira, está contundentemente probado que López Obrador engañó a todos. Bueno, a muchos. Otros ya sabíamos que no iba a bajar la gasolina. Por último, Joaquín Gutiérrez, está viendo usted ahí su pregunta. Señor Ricardo Alemán, ¿qué propuesta tiene para disminuir el precio de la gasolina? ¿Cómo hacer crecer la economía? Si borrar la pregunta, si borra la pregunta, se lo chupará la bruja. No se preocupe, aquí no borramos ninguna pregunta. Joaquín, mire, el tema de la gasolina no tiene que ver con un asunto de crear más refinerías, etcétera. No, el tema es ya no usar gasolina. El tema es evolucionar como lo está haciendo buena parte del mundo. Mire, en Francia, por ejemplo, en 2025 o 2030, por ahí, ya no va a haber autos con gasolina. Todos los autos van a ser, ya se borró aquí, todos los autos van a ser eléctricos o híbridos. Entonces, fíjese nada más la barbaridad. En México, el loco que tenemos de presidente está empeñado en rescatar Pemex cuando ya Pemex no va a servir para nada. En construir una refinería cuando ya no va a servir para nada. En el mundo ya están construyendo desarrollos que no utilizan gasolina. Usted va, por ejemplo, ¿qué le gusta? Al Reino Unido, algunos otros países europeos, y ya ve muchísimos autos eléctricos. En todos los centros comerciales hay una toma de corriente eléctrica para los autos. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Aquí ya empieza a haberlos. Entonces, el tema de la gasolina es un tema que tiene que ver con, pues, este asunto de la estupidez del presidente. Y de la economía, pues, la quiebra económica es por otras estupideces que ha hecho este señor por el que votaron muchos lopistas. ¿Sale? Ahí lo dejamos. Ya son 10 preguntas, 10 respuestas. Más o menos en promedio un minuto por cada pregunta. Le ofrezco, le agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós.